Música Buenas noches, bienvenidos una vez más a su segmento de tecnología. Para mi como cada miércoles es un verdadero placer compartir con ustedes todas estas informaciones, tendencias y novedades sobre este mundo apasionado de la tecnología. Y hoy hablamos de inteligencia artificial. Es un tema que hemos venido tratando en otras ocasiones. Y es importante saber qué es la inteligencia artificial, de qué se trata esto que tanto está hoy en día comentándose. Pues se trata de la habilidad de imitar la inteligencia humana. Ahí lo podemos ver. Esto se logra programando neuronas virtuales que permiten que se pueda emular el comportamiento del ser humano. Que se pueda tratar de hacer cosas similares como pensar, como también aprender o como hacerse una idea de su entorno físico donde se encuentra. Eso es la inteligencia artificial. Y hoy en día yo he querido traer algunas de las innovaciones que estamos viendo sobre este concepto de inteligencia artificial. Hablamos de robótica. Es un robot que se ha diseñado, se llama Boston Dynamic, el cual imita de manera casi similar a lo que es el ser humano. Así que el señor director me ayuda y podemos ver este video donde se ve cómo se emula de manera ya, digamos, física el comportamiento de un ser humano. Es algo increíble. No es una película lo que ustedes están viendo ahí. Eso es un video real donde se puede ver correr a un robot el cual está imitando la manera en que un ser humano puede correr. Fíjense cómo tiene un control casi perfecto del comportamiento de un robot. Y eso es inteligencia artificial. A través de neuronas comienza a aprender y va haciendo y imitando, emulando lo que es el comportamiento humano. El Instituto de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también ha trabajado en inteligencia artificial. Lo que le llaman el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así es, señor director. Doctor, pues han estado trabajando también en inteligencia artificial y en este momento se trata de que con esta tecnología se puede ver a través de las paredes. A través de las paredes se va a poder ver. Por ejemplo, ahí vemos este video cómo una persona camina y a través de unos algoritmos es posible diseñar y a través de diferentes colores, pues plasmar la parte física de una persona va a través de muchísimos algoritmos determinando el comportamiento, el movimiento y puede sencillamente plasmar lo que está ocurriendo detrás de esa pared. Eso no roba la privacidad, eso, ¿no? Claro, ahí hay todo un tema de posiblemente cuidado con la privacidad, posiblemente hayan temas que serán utilizados para algunos casos específicos, como temas de seguridad. A lo mejor para una empresa sería importante controlar lo que se comporta, lo que se está ocurriendo detrás de... El chimoteo, detrás de la pared. Exactamente, pero tiene su utilidad. La inteligencia artificial está haciendo muchísimos aportes. Hace algunas semanas aquí yo mostré pues cómo se había diseñado una herramienta que permitía que una persona pudiera mejorar el habla. Hoy estuvimos hablando de este tema de logopedia y a través de estas tecnologías pues también se mejora muchísimo el habla de las personas, permitiendo que puedan comunicarse y quizás tener una mejor calidad de vida. Así que la inteligencia artificial es ya hoy en día una realidad, está conviviendo con nosotros. Conocemos por ejemplo los asistentes personales, todos los que tenemos un smartphone, pues a través de los asistentes como Siri, pues podemos ver cómo la inteligencia artificial ya interactúa con nosotros. Y finalmente señores, al principio del programa nuestro querido Franklin y Denise compartieron con nosotros sobre un video del Papa Francisco. Ustedes recuerdan que mostraban cómo el Papa hablaba sobre las redes sociales. Y esto es algo interesante que nuestro Santo Padre pues haya tocado este punto que hoy en día es algo cotidiano. De qué manera las redes sociales deben ser utilizadas, ciertamente deben ser utilizadas, porque es una manera de acercarnos, es una manera de solidaridad, de poder tener interacción con los demás, pero debe ser usada de manera prudente y responsable. Que las redes sociales, y ahí estamos viendo el mensaje del Papa. Es decir, que alarga el horizonte. Claro que sí, las redes sociales acercan a las personas. Las redes sociales pueden ser un medio de solidaridad. Yo puedo tener contacto con aquellos que necesitan una palabra de aliento, que necesitan ayuda. Pero todo debe ser hecho con mucha responsabilidad. Puede eso devenir o puede derivar en serios problemas si nosotros no lo hacemos de una manera correcta. Y es tan importante que más que tocar el tema que hizo el Papa Francisco, lo tomó como oración y su intención de este mes, del mes de junio, para que todos nos unamos en oración. Pues pide que las redes sociales no anulen a la persona en sí, que no se deje llevar, que se use para la forma correcta. Que no sea un medio para dañar, sino para edificar, para llevar un mensaje adecuado, de amor, de unidad. Y yo creo que esa es la vocación de las redes sociales. Se trata de unirnos, acercarnos, pero que tampoco nos aleje de los que están cerca. Porque muchas veces resulta que aquellos que están lejos lo acercamos, pero nos alejamos de nuestro entorno. Y no es esa la idea. La tecnología está creada precisamente para mejorar, para que nosotros seamos mejores seres humanos, tengamos mejores posibilidades, pero nunca para dañar. Yo creo que nosotros como cristianos estamos llamados a trabajar eso y a motivar eso. Justamente el mensaje comienza diciendo que es un don de Dios, que el internet es un don de Dios. ¿Cuánto bien hace el internet? ¿Cuánto bien hace? ¿Cuántas personas se han encontrado? Se han encontrado. ¿Cuántas personas pueden viajar hoy en día y seguir en contacto con sus hijos? O esos grupos familiares, por ejemplo, de WhatsApp que tenemos, que donde están los familiares que están en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares más, se unen y es tan cerca como en los buenos días, estamos ahí. Por supuesto. Es una bendición de Dios realmente. Y en momentos difíciles como un hola, un estoy contigo, una llamada, una videollamada. O alguien cumplió año, como Denise, que va a cumplir año pronto y le mandamos por ahí un saludo. Así que, redes sociales, la palabra es un don de Dios. Sí. Y nosotros debemos verlo como tal y por eso debemos usarlo como tal. Usarlo como tal. Como un don de Dios. Y así como un don de Dios es este programa, Academia de Padres, que justo, y quiero invitarles a ustedes, que en este momento nos unamos en una oración, una oración por nuestra familia. Y quiero hacer una oración muy especial, tanto por la vida de Denise, como también por la salud y nuestra querida Leonor, que ustedes han visto que no ha estado todo este tiempo acá con nosotros, que están recuperándose de, justamente, cuidando su salud. Y por ellas, en el día de hoy, te invito, Kelvin, a ustedes, amigos televidentes, a que oremos. A que juntos nos unamos y hagamos esta oración. Que allá en sus casas usted se ponga en la presencia de Dios. Y así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, tener este momento especial y ponernos en sus manos e invitar a nuestro Padre a que siga iluminando nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón. Que habite en nuestros hogares, Frank. Sí, 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 que habite fuertemente en nuestros hogares. Que esté ahí, que acompañe a mamá, que acompañe a papá, que acompañe a nuestros hijos. Y que podamos ser familias, que realmente busquemos el objetivo y el norte que Él nos ha propuesto. Que es seguirle a Él, que le bendigamos con nuestras acciones. Amén. Y así, con esta oración, con este ponernos en las manos de nuestro Señor, concluimos por esta semana. Así es. Recuerdo las redes sociales, Academia de Padres TV, en Facebook, en Instagram. También, después del domingo, que pase nuestra retransmisión a las 7 de la noche. Nos pueden buscar en YouTube, Academia de Padres. Así que no tienen excusa. Gracias por estar en sintonía con nosotros y aprovechar junto a nosotros este programazo. Sí. Así que les exhortamos que nuevamente el próximo miércoles se una con nosotros, pues tenemos temas de interés para toda la familia. Academia de Padres, para todos ustedes. Vinicio Ulloa, felicidades, hermano. Que tal el cumpleaños hoy. Felicidades. Un abrazo a mi papá también, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.